Lo tengo Uff Ah ¿Tiene? Vale, y no... ¿Tarda mucho en...? ¿En hacer cada uno o...? Creo que a lo mejor... 30 segundos por cada 30, 30 segundos 30 segundos, pues 30 segundos por cada Vale, pues vamos a dar un botio por aquí Recojan madera Déjame, te voy a recuperarme Sí, no, no te preocupes Por aquí al lado, de hecho Hay zonas de... De moras Y... ¿Me duermo...? No No, pero... Con el kit que llevamos Cada segundo recuperas un punto de vida Aunque aquí Sí Puedes comer los perros en las cocinas ¿Sí? ¿Con qué, niño? Eh, con el coñón, pues... Con la armadura que llevas ¿Ah, sí? Sí Ah, no... Claro... No la llevas completa, ¿verdad? Es que me ha tocado unos pantalones de agarrero Ah... Me dan más dos regeneración de vigor Y bueno, las botas de arquero también Claro... Las botas de hecho es lo que te curan Ah... No, esa puta mierda No sé qué chocar las botas, pero lo demás Nada, me he quedado para tal y ya... Como... Voy pillando vida Comiendo y tal Oye, la madera del velo, ¿cuál es? ¿La del velo? Eh... Voy yo Voy yo, que soy el que más nivel tiene Y en caso de tener problemas, yo... Yo lo soluciono rápido Uy... Vale Vale Vale, van a salir 50... Trozos de arcilla más Ah... Sí, bueno, 48 van a salir 48, 49, 50, 59, 59, 59 ¡Una cabra! 53 van a salir ¡Déjame pegarte! ¡Sólo quiero matarte! La cabra... ¡Ah! ¡Sólo quiere matarme! Vale, vale ¡Ah, fila de puta! Vamos, lo entiendo Ah, vale, entonces sí te la dejo, joder Si solo me quieres matar, te dejo tú La acabo de matar tirándola por la montaña A lo mejor me cae Luego intuyo que aquí abajo no podemos bajar, ¿no? Eh... ¿Aquí abajo... ¿En donde el velo? Sí, este velo A ver, sí, sí podéis, pero... Pero en caso de... El tiro, el... Eh, eh... No, en este... El tiempo pasa normal ¿Por qué hay casas ahí? ¿Queréis ahí? Lo... Lo que... Lo que pasa en esta zona es que... Está plagada de enemigos Ah, bueno, pero eso me da igual ¿Por qué hay casas ahí construidas y todo? Porque técnicamente todo esto es una ciudad Ah, bueno, sí, pero es que hay casas como que mejor construidas, ¿sabes? Mmm... No había fondo ¡Ah! Eh... Esa es la zona que te dije de los... Malandros ¿Qué pasó? ¡Abejas! ¡Abejas! Ah, sí, sí, pero tú te... Llevas magia, ¿no? Sí, simplemente lánzale un... ¡Japeri, japeri! Y las quemas Y ya está Ah... ¿Quién lo tendría jodido? Ese lo oí Porque, de hecho, las abejas... Eh... No va en broma Te quitan... Mucha... Mucha vida Sí Bueno, Eloy tiene también el arco, es verdad Pues entonces se liberaría Creo Estoy muerto ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Has muerto de morir o...? Eloy? En el velo, sí Vale... Eh... Voy... Voy por ti Es que... No sé... De repente he pisado algo... Rojo... Y me ha quitado el velo todo rápido y digo... Ya está Vale... Pues entonces no puedo hacer nada O... Estás... Estoy fuera, estoy fuera Vale, pues entonces... Pero... Pero... ¿Se te puede reanimar? Eh... Vale, pues voy Me parece que me puede resucitar así que... Entonces... Tienes tiempo... O algo... Es que... Como es la primera vez que juego en... No... No lo ponen... 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 Voy... Voy para allá... O sea... He tocado eso y de repente me ha hecho lo del velo... Fuuu... Sí... Es que... Eso técnicamente es el... Es como el... Contaminante... Supremo... ¿Sabes? Para que me entiendas... ¡Halo! ¿Recuperaré lo del velo? Eh... Lo comprobaremos... Y si no va a ser... Si no va a ser... Si no va a ser morirte y morirte hasta... Recuperar cuatro minutos, eh... Igual cuatro minutos... Vale, es justo... Aquí es una zona chill sin velo... Vale... Puta madre... Es gracioso porque como yo no soy curandero... Le recupero... Nada de vida... Si no va... Me ha... Me ha revivido pero... Y tarda la vida... Kumi cuando tenga... El tema... De... Los niveles... La... Todo... Eh... Va a revivir... Hiper rápido... Y con... Si no me equivoco... Hasta el 50% de vida... O un poquito más incluso... Me encanta buggerar el juego, tío... Es una cosa... ¿Qué has hecho? Eloy... Parece ser que en este juego... Si... Si quieres subir así a montañas... Que... Como lógica... El PJ se cae pero... Ah... Si... Eh... Tiene... 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 Yo... Yo lo llamo... Complejo de caballo de Skyrim... Si... Eso te iba a decir... Literal... Literal... Eso lo uso yo mucho... Pero... Eso lo tienen un montón de... Es... Es... Pasadizo de... Suelo de madera... En carpintero... Ah... Y eso... Mire... Yo no he hecho nada... Yo estoy... Ah... Habrá sido... Comillo... Gracias... No... Cosas buenas... Cosas buenas... Cosas buenas... Que has desbloqueado más... Cosas... Eh... Has desbloqueado... Cosas de construcción... No sé... No sé... No sé qué... No sé qué has hecho... Pero has desbloqueado más cosas... Pues... Tu... Tu existencia... Ha hecho que desbloqueemos cosas... Vamos... Ah... Hijo de puta... Vale... 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 Yo estoy rompiendo... Eh... Yo hasta... Qué coño es esto... No sé qué es eso... Va a salir un brilli brilli... De un árbol... ¿Qué? ¿Qué fue eso? Me pijan... Me pijan... ¡Chale wey! Ah... Pues estás en el quinto... Coño... Si ves que palmas me voy, no tengo ningún problema, ¿no? Ah, acabo de bloquear un TP de estos raros, tío. ¿Un TP? Una bola de estas raras. Ah, vale. Hola, señor. Buenas tardes. ¿Y tú por qué vienes luego? Vete a tomar por culo. Chale, güey. Perdón. ¿Cuál fue el mal que yo hice, güey? Solo quería ayudar. ¡Hay un bichito! ¡Muere! El bicho se convierte en un Terminator para atacar. Muere tu mamá, mamacuera. El bicho se convierte en un Terminator para atacar. El bicho se convierte en un Terminator para atacar. ¿Qué? Eh... Viaje rápido al último altar visitar. Quiero ir a casa para recuperar un poquito de salud. Un poquito más rápido. Vale. Ya se me ha roto el hacha. Pues nos piramos de aquí. Vale. Eh... ¿Cómo puedo subir de nivel a subir de la vida y tal? Vale. Eh... Hay distintas formas. Uno, que es el de base. Vale. Tú ya de por sí no tienes la base que yo tuve en tu nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta llama... O sea, si vienes aquí... No sé si te saldrá lo de fortalece la llama. Sí. ¿Eso te sale el nivel de la llama? Bien. ¿Todo chachi? Nivel de la llama 2... Sí. Vale. Eh... Eh... Básicamente tienes más vida, más estamina, más todo. Luego, tu armadura y tus cosas así también te dan un bonus de vida. Eh... También, si comes carne cocinada, te dan otro bonus de vida para tener más vida todavía. Y luego, cuando tú subes niveles, puedes subirte estadísticas concretas. Yo que sé. Por ejemplo, si tiras por tanque, aumenta la salud de 50 puntos de vida. La armadura física obtiene un 10% más de puntos de armadura. Aumenta un 10% la cantidad máxima de daño físico que tu armadura puede mitigar. Eh... Aumenta otro 50 puntos de salud. Y... ¿Sabes? Sí. Luego, yo por ejemplo, he tirado más al estilo de... Eh... Salto doble, full... Full resistencia, full... ¿Sabes? Vale. Porque a mí me interesa bastante más. No, claro. De hecho, tengo dos puntos que hacer. Por cierto, ahora hay dos camas. Chachi. Pues... Se me ha olvidado. Antes comentado, ¿no? Yo puta me ha robado la cama. No sé que usted está dando. Uff... Pues nada, le robaré yo la cama... Al herrero. Al herrero. Al herrero. No va a ser bueno eso. Ven. Escúchame. Cómete lo que te va a dar. No tengo nada. No tengo nada. Bien. Eh... Has traído la... Madera del modelo. Sí, eh... Lo iba a guardar justo ahora. Vale. Gracias. Cómete eso. Cómete eso. Ahora voy. Siento que le está dando droga. Te le palo. Me ha sentido muy bien. Sí, se nota. Es que ahora cuando pueda comer, lo como. Es que no puedo ver. Eh... Vale. He guardado... Madera del velo. Lo único que sé es que... Escucho borroso. Bueno, esa es que funciona. Si te sientes mal, es que funciona. Escucho borroso. Pues no. No te rayes. Ya te digo. Todo esto al final. Oye, ¿por qué tenemos un semillero aquí guardado? Esta mujer se lo va a hacer. Se lo va a poner la espada. Claro, pero no debería de estar ahí guardado. ¿Sí? Pues... Potato chips Te lo he pillado yo Te lo he pillado yo Te lo he pillado yo Eh... Te lo... Escúchame, te... Te... Te pongo la mesa por aquí Y ya tú lo... Lo pones en su sitio ¿Cuándo es? Vale, me sirve Te lo puedes recoger tú En cualquier momento Te aprovecho y miro qué es esto Eh... Se convertirá en una planta Si la siembra en el suelo adecuado Eh... Vale, 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 vale Si, ahora voy a poner el suelo y todo Lo que pasa que estaba primero haciendo esto Ah, no, no, que... Que digo... Que digo que estoy... Estoy leyendo cómo funciona la mierda esta Que básicamente podemos hacer... Árboles Llámame loco, pero creo que la linaza Tendrá que tener el lino, ¿no? Pues es posible Es posible, ¿no? Pues es posible Ahora la cosa, encontrar lina A ver, sé dónde está Pero no la puedo convertir en lino, eh No, todavía, porque no habíamos hecho misiones No, todavía Lo que sí... Escúchame Yo daré muy por hecho Que con 30 ladrillos No da No, damos de cuenta para la foja Ah Bueno... Bueno... Pues... Pues esto... Por los 30 se van ahí para dentro otra vez Me voy... Me voy a por más No, en teoría ya funciona O sea, con lo que tenemos aquí puesto ya... Sí, no... Sí, no... Pero... Pero ya... Ya que estamos... Me... 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 Buena gente, yo les traigo un tuzor a... Eh No, no, dale cómo va a ver ¿eh? Yo... 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 El existiendo, el universo, que muera. La seta esa que hemos encontrado te daría más 3 de inteligencia por 25 minutos. Eres inteligencia, has comido una seta. Enhorabuena. Te alimentabas de setas. Te vas a arreglar. Para que luego digan. Joder tío, que listo eres, estás comido una seta. Que luego digan que la seta sienta muy hostia y ese unicornio. Joder tío, es que las setas son lo mejor que puedes comer. Oye tío, ¿tú también estás viendo ese bicho? Sí, se está volando. Y de repente, yo ni siquiera asisto. Yo solo soy una de tu imaginación. ¿Para qué? Me paso yo para abajo, ¿sabes? Es una cantidad. Sí. Y digo, hasta luego. No me gusta. Vale. Fuera, 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 fuera. A la pared. Aparte, ¿sabes por qué voy a pillar mucha arcilla? Porque en cuanto ella descubra el bloque de ladrillos, va a querer hacer cosas. ¿Ves? Ah, ya quería. ¿Ves? Entonces... Entonces, prefiero tener un repertorio de ladrillos ya. Para que tenga. Porque me sale muy rentable que la zona que tengo yo para farmear arcilla y cobre, farmeármela todos los días. Porque todos los días se va a repoblar, ¿sabes? No, claro. Lo bueno es que se consigue un montón de arcilla. No sé, sí. ¿Ahora qué qué estás haciendo, cariño? Es lo de la agricultora. Como no es el herrero, se lo hago de madre. Uy, esta está un poco mal, ¿eh? Está allá. Es que todavía tengo traumas de un juego al que jugamos ayer. ¿A cuál? Uno de hacer kebabs. Oh, qué joder eso. Fue traumático. ¿Cómo que uno de hacer kebabs? Sí, es un juego de hacer kebabs multijugador. Bueno, es una tienda de kebabs, pero me vienes haciendo de todo menos kebabs, ¿sabes? Sí, puede ser cobre haciendo sus... Qué bueno. Mejor las preguntas. Y digamos que estábamos haciendo kebabs y me sacaron de quicio ciertas personas. No sé de qué usted está hablando. Nosotros estábamos haciendo nuestras cositas así, platitos, bien chill, ¿sabes? Sí, que no puede ser. Nosotros ha terminado los clientes y la que se puso nerviosa no puede ser de todo. Si es que no puede ser. Puede ser que la principal partida que pusiese nerviosa fue culpa nuestra. Posiblemente. Pero... Pero... Eso no cuenta. Tengo más puntos de habilidad. Ah, que no lo gastea al final. Qué coño. Eh... Yo qué sé. Tengo algo... A ver qué es esto. A ver qué es esto. No. No.